La Junta de Seguridad fue, me parece, una situación muy especial la presencia de las víctimas y los familiares de víctimas. Tienen una característica muy humana y muy especial la presencia de todos ellos. ¿Cómo califica la seguridad en la provincia de Santa Fe? ¿En qué situación estamos? Estamos mejorando nosotros, estamos trabajando para mejorar todo eso. En especial tenemos hoy una característica que nos va a definir en un principio la modificatoria de la constitución de la policía de la provincia.